No nos queda otra No nos queda otra No nos queda otra No nos queda otra A despachar toda la mercadería que teníamos dentro del depósito de logística de productos terminados No se compró más materia prima y se terminó de gastar lo poco que se tenía Y en correr de pocas semanas se empezaron a llover cheques rechazados de la fábrica Una experiencia total de lo que nos estaba pasando Al poquito tiempo entra en un concurso preventivo En el concurso preventivo encapsula la deuda que se tenía Y lo que nosotros no sabíamos era que el concurso preventivo tiene que ser con continuidad laboral Cosa que acá nunca pasó Durante ese espacio del 2018 Se empezaron a hacer gestiones para ver si se podía arrancar a trabajar Con algún gerenciador o algún inversor que quisiera trabajar 2019 fue exactamente lo mismo pero nunca con una continuidad laboral Pasaron tres o cuatro personas que han querido reflotar con algún gerenciamiento Pero nos dejaron peor de lo que estábamos Una desidia, un abandono total Como vos decís Son muchos meses sin cobrar sueldo Todo el 2019 transcurrió con penurias para todos nosotros Y este año, ya en el 2020 En enero empezamos a juntarnos los trabajadores Y a ver qué posibilidades teníamos Qué herramientas teníamos para poder continuar trabajando dentro de la empresa Y bueno, empezamos con la formación de la cooperativa Y en febrero ya iniciamos, hicimos una asamblea Se agramaron todas las personas que están dentro del Consejo de Administración de la COPE Y empezamos a trabajar muy fuerte Para poder lograr llegar a tener el organigrama Y la conformación de la cooperativa Cosa que lo hicimos a mediados de junio También de este año Y bueno, ya tenemos matícula provincial Ya tenemos matícula nacional Y a raíz de que conformamos la cooperativa También empezamos a ser escuchados dentro del concurso preventivo Que hasta el momento que inició la cooperativa Estaba en total reposo, en total calma No avanzaba para ningún lado Y bueno, a partir del trabajo de la cooperativa A partir de la ayuda y el acompañamiento que tuvimos desde empresas recuperadas Empezamos a gestionar y a movilizar el concurso Esto de empezar a movilizar y a gestionar el concurso Y ver a ver de qué forma se puede avanzar Presentando escritos permanentemente Para ver cuál es nuestra situación laboral Con respecto a la empresa Y bueno, y demás cosas como para darle formato a lo que estábamos haciendo Las últimas presentaciones han sido de presentar un proyecto de negocio Un plan de negocio Donde nosotros a partir de un subsidio por parte del Estado Poder autogestionar la cooperativa en la empresa Y poner en funcionamiento una de las líneas Sebastián, disculpame, Federico Borges y te saluda ¿Cuál es la reacción en el juzgado, digamos? Vos estabas diciendo que estaban presentando escritos y demás Y que habían presentado un plan de negocio ¿El juzgado se ve, o por lo menos aparenta ser favorable o no? Y a ver, consideramos que la jueza se ha estado aplicando mucho a ley Y el que debería estar autogestionando por el beneficio de los acreedores de nosotros Y del que está concursado Debería haber tenido mucha más actividad de la que tuvo Para que tengan una idea El concurso arrancó hace 24 meses, más o menos, 25 meses Y el síndico a Tres Arroyos no vino ni para saber quién lo tenía dentro del plan El síndico ha hecho oído sordos a todo lo que está haciendo la cooperativa Y mirá que hemos hecho presentaciones interesantes para que el síndico intervenga Y por lo menos escuche toda la masa de trabajadores que está intentando reactivar la empresa No lo hemos conseguido Sí, perdón No, no, disculpame, vos decía que estábamos hablando con Sebastián Anta Pensé que habías frenado, te pido disculpas, Sebastián Me interesa que claro esto Que es un grupo de 98 trabajadores De una empresa importante como Tres Arroyos Que para que los oyentes sepan y para que todos sepamos Producen, Sebastián, ayúdame Los copos de maíz El paquete es un paquete amarillo en general Que todos lo vimos en las góndolas de los supermercados Lo tenemos muy identificado Si me querés, los aritos para el desayuno Que, por ejemplo, muchas veces lo compro para mi hijo Sí, la verdad Para que tengan una idea de la magnitud de la empresa La empresa tiene 30 y pico de años haciendo cereales para desayuno Nosotros, hay una gama muy importante de productos Que se estaban haciendo para el mercado local y para exportación Tanto de forma granel como de forma para vender en supermercado En pouches de distintos gramajes La capacidad y la cantidad de productos que se pueden hacer es muy grande Y lo que voy a decir Hay para hacer copos, copos de maíz, azúcar Avenas Nosotros tenemos que la idea de poner en funcionamiento Ahora con este primer paso para el subsidio Es tratar de poner la línea de avena Nosotros tenemos un molino completo De recepción de la materia prima Después logramos limpiarla, procesarla, pelarla Y poder llegar al producto final Que es avena gruesa, avena tradicional, instantánea Escafina, harina de avena, salvado de avena Harina de avena integral Una cantidad de productos muy importante Barras de cereales Después, en la otra planta Nosotros, la cooperativa está formada por dos plantas Una que está en el campo urbano de la provincia de Buenos Aires Y otra planta que está en el parque industrial También de la misma localidad Que se pueden hacer todo lo que es instrucción saborizada Lo que vos decís Aritos frutados, bolitas con chocolate Chococuela, cristico Una gama muy importante de productos Donde se puede hacer la recepción Hasta el producto final Que va directamente a góndola, a industria O alguna dietética En caso de vender la granela Es muy amplio el mercado Es muy amplio la cantidad de productos Y la gama de productos O sea, en definitiva Es una empresa que si existe la voluntad política Tanto del juzgado Como del gobierno nacional A quien también, de alguna manera Interpelamos Sabemos que desde el Ministerio de Desarrollo Social De la Nación Vienen trabajando muy bien con ustedes Por lo que entiendo Y el juzgado Es un grupo de trabajadores organizados Que quieren defender su empresa Sus puestos de trabajo Que quieren seguir produciendo Y me parece que Es responsabilidad En principio De la justicia Del gobierno También en una segunda instancia Y de la comunidad Tanto en la de Tres Arroyos Como acá desde el capital Como también desde la provincia de Buenos Aires Donde están las plantas En Pilar Poder rodear de solidaridad Esta experiencia cooperativa Que tiene que ver con poder Trabajar ¿No Sebastián? Exactamente Nosotros hace tiempo Que ya le estamos pidiendo A la señora jueza La continuidad laboral Por eso que Nosotros le planteamos a ella Que armamos un plan de negocio Donde tenemos Una estructura económica Una estructura financiera Un organigrama De lo que queremos hacer De qué forma Qué cantidad de personas Van a ingresar Equitativamente Cómo va a ingresar la gente Dependiendo de la cantidad De producción Que vamos a tener En cada una de las líneas Y a medida que las líneas Vayan arrancando a funcionar Lo que necesitamos Es que ella Nos otorgue La continuidad laboral Nosotros no queremos Es increíble Que esta jueza no Perdón Sebastián Uno lo escucha un poco Desde afuera Digamos Sin estar adentro Por supuesto Como estás vos Pero a uno Le cuesta entender Este tipo de cosas Hay un grupo De trabajadores organizados Para defender su empresa Para defender el trabajo Para defender el alimento De sus familias Que se presentan Y que hacen una cooperativa En términos legales Que están organizados Que tienen un proyecto Digo Es con los puestos De trabajo funcionando Y que acá No creo Es importantísimo Sí Por eso te digo Es el grado De 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 no ajustarse A que Teníamos que haber estado trabajando Mientras que estaba El concurso Preventivo Nos dice Que ahora sí Nos tiene que dar Esta posibilidad Porque le estamos Desmarcando a ella Lo que nosotros Podemos hacer Es más Dentro de nuestro proyecto Hasta hemos planteado Pagar un canon Para la utilización De la industria Cabe destacar De todo esto Estos 26 meses De no correr fuego Y demás Todos los trabajadores Estamos cuidando Las instalaciones De la fábrica No es que Nosotros dijimos Bueno Nos vamos Y que pase lo que pase Dentro de la fábrica Nosotros Siempre tuvimos Conciencia De que La única forma Que nosotros Podríamos volver A estar trabajando Dentro de la fábrica Es cuidándola Vos La fábrica Son fábricas Viejitas De muchos años Pero que tienen Toda la herramienta Para poder Arrandar a producir En corto tiempo Una vez que Terminemos de adecuar Esta etapa De conseguir El subsidio Nos da la posibilidad De adecuar La línea eléctrica Parte de la línea De gas Empezar a comprar Materia clima Empezar a hacer Todo lo que es Desinfección Y limpieza De la planta A ver Es un conjunto De que nosotros Es un conjunto De trabajadores Que cada uno En lo suyo Sabe manejar Lo que es la empresa Nosotros tenemos Una parte De calidad Parte de logística Parte de Producción Supervisores Compras Ventas Tenemos Toda la estructura Armada Para poder Desarrollar Lo que estamos Planteando No es algo Que está en el aire Y sale lo que sale Es más Si hubiese estado En el aire Y hubiésemos Planteado algo Digamos Como castillos En el aire Desde el gobierno No nos hubiesen dado La ayuda financiera Que han recibido Para poder Poner en condiciones La planta Sebastián ¿Y de qué están Viviendo ahora Ustedes Los compañeros Y las compañeras En todo este tiempo? Mirá Cada uno Hemos tenido Y hemos sabido Hacer oficios Antes de ingresar A la planta Después hay Oficios varios Desde jardinería Gasista Plomerí Plomeros Hay gente Que se ha dedicado A hacer Comidas Marmeladas Tortas Hay gente Que está bordando Hay gente Que es paticero Soldador Bueno Ha variado Por todos los grupos Habidos y por haber Para poder seguir Con continuidad Poder llevar Algo de comida A nuestra casa Y obviamente Aparte de la ayuda Fundamental De nuestra familia Que ha sido Muy importante Cabe destacar Que nosotros A partir de todo Este conflicto No hemos cobrado Más el sueldo Como estamos Todavía con relación De dependencia No hemos recibido Tampoco los Cifres La empresa Tampoco ha Gestionado Absolutamente Nada Para los ATP En todo Este tiempo O sea O sea que La realidad Es que La gran mayoría De los chicos Está haciendo Changa Y está Percibiendo La asignación Universal Perico Así que Es más Para hacerlo Más profundo Todavía La parte Administrativa De la empresa La sigue teniendo El dueño Que es Fernando Sanzuste Bueno Estás haciendo ¿Cómo es el nombre? Voy a repetir el nombre Por favor Fernando Sanzuste Como él Tiene la parte Administrativa Todavía a cargo Por más que esté Dentro del concurso Llama la atención Que él Esté haciendo Maniobras Para Seguir Desahuciando Porque No No queda Otra palabra Desahuciar Y hacer Embroncar Más a la gente Nos está Haciendo Nos está Activando Y nos está Desactivando De la ANSES Para que Tengas una idea Nosotros Periódicamente Hacemos Una Pedimos Certificación Negativa Para saber En qué condiciones Estamos En la Empresa Y por Momento Tuvimos Una época En que Teníamos Certificación Negativa Y los Chicos Estaban Recibiendo La Asignación Universal Hace Hace un Par De Meses Debido A que Nosotros También Estamos Reclamando Toda La Plata Que Nos Debe Post Concursal Porque Es una Debra Impresionante Nos Dimos Cuenta De Que La Participación Negativa Ya No Teníamos Ya Estábamos De vuelta Adentro Registrados Dentro Del ANSES Y Como Si a vos Te registran Dentro Del ANSES Tenés que Esperar Dos meses Para Volver A Cobrar La Fundación Universal Así Que Imaginate El Franeleo Que Estamos Recibiendo Por Parte De Que Activa Y Desactiva Generalmente Es Más o Menos Una Vez Al Año En El 2019 Lo Hizo Cerca De Noviembre Diciembre Y Este Año No Podía Faltar Que También Hiciera Lo Mismo Noviembre Diciembre Diciembre Diciembre